Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Chambaó, Chambaé, Chambaó, Chambaé Chambaó, repique el negro su tambor Chambaó, Chambaé, Chambaó, Chambaé Chambaó, repique el negro su tambor Y si quieres cumbia Chambaó, Chambaé, Chambaé Chambaó, Chambaé, Chambaó, Chambaé Chambaó, Chambaé, Chambaó, Chambaé, Chambaó, repique el negro su tambor Chambaó, Chambaó, Chambaé, Chambaó, Chambaé, Chambaó, repique el negro su tambor Chambaó, Chambaé, 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 Chambaé Oye nada más que cumbión Chambaó, Chambaé, Chambaé Chambaó, Chambaé, Chambaé Chambaó, Chambaé, Chambaé Chambaó, Chambaé Chambaó, Chambaé, Chambaé, Chambaé Póngale sabor Que negro canta su macumba y se va Que negro canta su macumba y se va Que negro canta su macumba y se va Con su sombrero y su negra va a bailar Con su sombrero y su negra va a gozar Tibera Grupo Tibera Tibera Triکpe Tibera 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 Gracias.